de tiempos ocultos de tiempos ocultos de tiempos ocultos confiar es inevitable confiar es inevitable no hables mal de ti mismo porque el guerrero que está dentro de ti te escuchará y será muy débil te sientes frágil no seas cristal de amapolas porque sufrirás te descontrolas acepta lo inaceptable conversa, fuerza, piensa en cesta la frialdad en esta era supera, prospera sin mirar a los desertores frijoles, peones proponen mierdas de meta tiene que ser fría esa actitud de hoy en día déjate de hablarme tanta porquería mira que el negocio iba a prosperar sangre mía la frialdad me forjinada a mi me desvía tiene que ser fría esa actitud de hoy en día déjate de hablarme tanta porquería mira que el negocio iba a prosperar sangre mía la frialdad me forjinada a mi me desvía Con furia de vez en cuando, que canto en acantilado pa' sentir el ego Jamás el ego, que escribo letras ciego, que meto barras creo En lo que me creo, y en lo que me influyo Jamás busco a un rapero, pero si lo identifico ¿Hace cuánto que no puedes sacar nada de ese hocico? Creo rap de reo, pero mi jaula no alpeo Real es mi fraseo, que aplico desde el cero cero Ya no hay grados en mi método, porque el método es dejar todo Y así más me acomodo, doy el todo por el todo Un guepardo en su carrera, afirmato, oye perra Ya que siempre te arrebato las maneras Tiene que ser fría, esa actitud de hoy en día Déjate de hablarme tanta porquería Mira que el negocio iba a prosperar, sangre mía La frialdad me forja y nada a mí me desvía Tiene que ser fría, esa actitud de hoy en día Déjate de hablarme tanta porquería Mira que el negocio iba a prosperar, sangre mía La frialdad me forja y nada a mí me desvía Soy el, soy el, soy el, soy el, soy el, soy el Soy el leica, soy el, soy el, soy el, soy el Soy el leica, diante desde siempre para ustedes Todos los caminos llevan al templo Chaccará El ciclón está en el beat